Ya no soy aquel que todo te soportaba Ya no soy aquel que por las noches siempre te lloraba Quiero que no sepas que por ti ya nada siento Tuviste la culpa por matar mis sentimientos Creías que todo el tiempo iba a estarte aguantando Todos tus desprecios que me hacían tanto daño Creías que todo el tiempo iba a estar siempre a tu lado Nunca imaginaste que otro amor podría encontrarlo Hoy me he dado cuenta que sin ti soy muy feliz Ahora me arrepiento por haber creído en ti Sé que andas diciendo que estás muy arrepentida No regresaré, te lo juro por mi vida Creías que todo el tiempo iba a estarte aguantando Todos tus desprecios que me hacían tanto daño Creías que todo el tiempo iba a estar siempre a tu lado Nunca imaginaste que otro amor podría encontrarlo